Tanto tiempo ha pasado De mi lado te alejaste Sentí morir de angustia que hasta llegue a creer En el mundo no existía el amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto perece te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado que tú quieres regresar Después no está ocupado Otra ocupa tu lugar Yo sentí morir de angustia que hasta llegue a creer En el mundo no existía el amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto perece te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado que tú quieres regresar Después no está ocupado Otra ocupa tu lugar Utapreno Otra ocupa miham Un momento no iba